Si la verdad no hay, si no hay equivocada que va a pasar, me van a decir que me van a detar. Si me va a equivocar que va a pasar, me van a decir que me van a detar. Si te voy a vivir, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!